Una orgullosa tía compartió la singular piñata de un pequeño que ama tanto el pan que pidió que su piñata fuera de concha. El niño dijo que quería que su fiesta tuviera por temática, la concha, porque le gustaba mucho y su deseo se hizo realidad. Su felicidad y original fiesta se hicieron rápidamente virales. Una piñata de concha. Una canción de más de uno, principalmente, de los amantes del pan. Por los comentarios tan agradables que tuvieron para con mi sobrino les quiero compartir este video en el que decidió también cantar una canción del pan jajajapic.twitter.com barra t0s2mgjzht, ferbarrera, arroba inferbi, 5 de julio de 2018 cuando algo te gusta tanto, se nota. En esta nota, fiesta de cumpleaños concha piñata pan.